Música Esta mañana los jóvenes embajadores de Ecuador y Colombia estuvieron realizando un tour en las instalaciones de la Escuela Secundaria Wilson veamos algunas reacciones de este hecho Edwin, ¿cuáles fueron las actividades realizadas esta mañana en la Escuela Secundaria Wilson? Bueno, fuimos a conocer cómo es el estudio, cómo es el modo académico de manejarse las cosas acá en California y bueno, quedamos todos asombrados porque es completamente diferente a lo que es en nuestros países también en cuanto a educación física, en cuanto a lo que es físico mismo, en deportes es muy centrado también hemos podido comprender que es de bastantes muchachos, de bastantes estudiantes me pareció genial, todos disfrutamos, todos conocimos mucho y estamos contentos Gracias Ángela, ¿qué te pareció la experiencia en la Escuela Secundaria de Long Beach? Bueno, Mateo, pues súper, ir a la Escuela de Wilson La verdad, fue una experiencia increíble porque uno puede establecer diferencias entre los colegios en Colombia y los colegios aquí en Long Beach Hay mucha diferencia entre las culturas y la verdad, pues fue una experiencia bonita de verdad, es como de las películas Bueno, gracias Hola, Adila, ¿cómo te sentiste hoy en la Escuela Secundaria Wills? Me sentí muy bien porque pues es muy diferente, o sea, es completamente diferente pues a las de Colombia es muy, muy grande, hay mucha gente y pues, pues sí, o sea, se ve igual como si fueran las películas así como muestran las películas, es igualito entonces pues muy chévere porque pues conocimos algo muy típico pues de acá que son los colegios aunque, 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 tienen uniforme, pero pues eso no importa, ¿no? Y ya Y ahora en inglés Ok, César, ¿cómo was your experience in the high school of Wilson? Ok, my experience today with Wilson taking the Ecuadorian kids and the Calimi kids I got to talk to them and ask them questions of the differences, of culture differences and academic differences and it was noticeable differences, they, for instance, we have 4,000 kids at a regular high school whereas in high school up there, you know, the max is like 500 kids and whereas in where they come from, all the kids are all uniformed with tie, very strict dressing and over here it's more loose and only certain high schools have certain uniforms Ok, thank you Ok, thank you